Más como, no sé, el movimiento, bien el orgánico, esa cosa medio de, o sea, es carne, pero no se mueve como carne, ni se comporta como tal. Me empecé a dar cuenta que me sentía más cómodo llamándome artista cuando empecé a entender que lo que hacía tenía algo que ver con lo que yo me pasaba. Y ahí comenzó todo, digamos. Hola, soy Lolo, soy programador y diseñador interactivo. Puedo decir que soy artista o que soy programador, dependiendo del caso. Al poder vivir de eso, la verdad que todos los días me sorprende. Entonces todos los días agradecida por eso. A mí me encanta hacer cosas a la computadora, me encanta hacer videos, me encanta hacer 3D, me encanta música, no tanto, pero bueno, sonido, lo que sea. Pero todas las cosas que hago, parte normalmente es de la programación. Mi trabajo, siempre me cuesta definirlo porque me encuentro muchas veces haciendo muchas cosas. Trabajo en obra de teatro, trabajo en streaming, tengo un estudio con amigues de diseño interactivo y también hago mis obras. Yo soy de Chascomús, que es una ciudad interior de la provincia de Buenos Aires. Ahora estamos en Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Siempre me gustó muchísimo y dije, quiero ir acá. Culturalmente cosas que allá no podía encontrar y acá estaban todas. Tenía algo que incluso a veces hoy me encuentro con esos olores acá viniendo o cosas que digo, uy, esto, y me mata. Y la carga histórica que hay acá, no sé, camino y digo, ¿qué habrá pasado acá? Seguramente es que estoy viejo. A mí siempre de chico me gustó dibujar. Las plastilinas, los Lego, jugar. Y después nada, en un momento aparecen las computadoras. Lo único que buscaba al principio era hacer animaciones en 3D, pero en los 90, que era imposible básicamente. Y en un punto apareció la programación. El primero fue un manual de programación de Viru. Y ahí arranqué porque fue como, ah, virus, la maldad, ¿viste? Esa cosa como... Entonces fue como todo un proceso que un día se juntó programación, imagen, en multimedia. Ah, un píxel es un dato, un número. Ahí que yo puedo modificar, manipular, mover. Cuando programás podés salir para cualquier lado. Estás en un punto haciendo la herramienta. Estás haciendo el pincel y después estás pintando. Entonces es infinito para dónde podés salir. Nunca entendí tener un cuerpo de obra muy fijo. Sino que son un conjunto de técnicas, colores, cosas. Esa cosa de lograr algo que se parezca a... Que a la gente la vea y diga, ah, esto es como un papel, esto es como algo. Siento que hay un poco de eso también. Para la muestra de Bright Moments, me encanta participar. Primero, obviamente estamos con un montón de colegas y está buenísimo. Hay una re movida de arte generativo. Hay gente súper talentosa y sobre todo hay una re comunidad. O sea, lo que pasa mucho con el arte digital es que siempre se trata de comparar con disciplinas anteriores todo el tiempo. La herramienta computadora se da un lugar secundario. Y siento que está buenísimo que haya una muestra que sea, che, esto es arte generativo. Es solo arte generativo y se acabó. Sin tratar de rememorar, no, vos estás haciendo esto porque alguien en los 40 hace... No, qué sé yo, sí, pero también porque alguien soldó los integrados. El lugar donde vas a la muestra es un lugar súper lindo, súper representativo de esta zona de la ciudad, con una plaza, otras arquitecturas preciosas. Me encantaría hacer algo interactivo, algo que la gente pueda interactuar, tocar, cortar, romper, no sé. Porque si yo muestro una imagen estática, solo ves una imagen estática. Te tengo que explicar todo el proceso. En cambio, si vos la ves, la ves ahí generarse, la ves moverse, la entendés mucho más. Pero es un tema hoy, la carne. Y también, nada, me he encontrado pensando eso. La carne como corto, a veces me pasa, estoy comiendo carne y la corto y me genera como algo. Me veo cortes que he tenido, las timaduras me las veo. Pero es a la vez algo re importante para nosotros como argentinos. Sin ir a esa cosa de la ciudad como el cliché del cemento, la jungla de cemento. Con el tiempo dije, claro, yo me mudo. Cemento, la ciudad, la carne, yo. Tipo, reba por ahí y todo. Eso, nada, también sepan que están viniendo a una ciudad, a un país, en un momento súper especial. La Argentina súper, va cambiando todo el tiempo. No sé a qué país van a venir en ese momento. Y ya.